Les damos la bienvenida a Teatro del Puente. La función está por comenzar. Les queremos pedir que por favor apaguen sus celulares. Les recordamos que no está permitido grabar ni sacar fotografías. Nuestra sala está sobre un puente y éste puede tener algunos movimientos durante la función. En caso de evacuación, les pedimos salir tranquilamente por la puerta señalizada hacia el sector de Parque Forestal. La primera vez que entro al Teatro del Puente es por este motivo de primer auxilio. Entonces yo no conocía la sala, no conocía los baños, la cafetería, la boletería, no conocía nada. Entonces de repente veo y está todo armado como una tienda de campaña, así como con un hospital de campaña y de a poco voy reconociendo ciertas cosas como ¡Ah! Aquí entonces es donde se venden los boletos, ¿no? Como que voy haciendo esas relaciones. Como que ¡Ah! Entonces la gente atrás come. ¡Ah! Por aquí está la sala. ¿Y cómo será la sala? Me empiezo a preguntar ese tipo de cosas. Pero... pero ¿cómo se llama esto? Claro, me pasa eso. Y en términos de concepto, siento que la ocupación de los espacios es súper importante. Entonces, de repente este era un puente que estaba tirado, ¿cachai? Es un puente que en el fondo se rescata el espacio aéreo sobre el agua. Y... ¿y cómo se llama esto? Al rescatar este espacio, se le da un espacio para las artes, pero también se le da un espacio de contención a las personas en términos de salud, ¿cachai? Es como... si tuviera que hacer una analogía o una reflexión como respecto a qué es lo que significa el espacio, es como congregar gente, como el fuego, ¿cachai? El fuego siempre congrega gente, atrae el calor, siempre te invita a contar historias, a reunirte, a estar cerca, a cantar. Y en el teatro pasa eso. Nos reunimos a ver algo, nos reunimos a sentir una historia, a emocionarnos, a ponernos tristes o contentos, a reírnos, lo que sea. Y en este contexto de las movilizaciones también nos reunimos a contenernos. Gracias. 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 Me pareció súper simbólico que se ocupen y se conecten las instancias desde el arte como forma de manifestación política también y que se conecten con la salud. Como ese puente me pareció bien simbólico y para mí también ha significado como sitio de pertenencia, porque hay varios puntos del movimiento, pero acá para mí en particular tiene un significado especial, porque se ha formado una comunidad bien familiar, con trabajo bien horizontalizado y con harto amor también, desde la resistencia. Conocí a harta gente de distintos tipos de profesiones, de edades, y eso ha sido bien interesante también, por conocer distintas perspectivas, pero todas al general en las mismas causas. Probablemente, como yo me dedico a la área de salud mental, hace harto tiempo las lesiones físicas más graves me han quedado más resonando, como la primera vez que vi un trauma ocular severo. Yo creo que esa imagen me queda bien grabada y también al principio, cuando en algún momento salí a patrullar, en Londres 38 o salí a la calle, imágenes como de película de guerra un poco, como hartos tanques, hartos disparos, y esas imágenes todavía quedan un poco en el registro. Nos sentimos que estamos haciendo enfermería en tiempos de guerra, porque a pesar de que disponemos de muchísimo insumo, también estamos haciendo arte con lo poco que tenemos. Estamos dando lo mejor de nosotros, en un lugar que a lo mejor no tenemos todas las condiciones que tendríamos en un hospital, pero nosotros como enfermeros nos hemos dedicado a ordenar el asunto, a mantener el mejor ambiente para atender a nuestros pacientes, y es como súper romántico y idílico estar en un lugar que tiene tanta historia como el Teatro del Puente. Es súper adrenalínico, porque a veces cuando pasa la redada, ya con los días ha sido menos, pero al principio la gente se pasaba por encima, y nosotros estábamos suturando, estábamos administrando medicamentos, haciendo curación avanzada, y el puente empezaba a moverse. Pero ya con el pasar de los días la gente ya ha entendido, ya tiene súper interiorizado que esto es un punto de ayuda médica, en que acá no vienen a lesiar. Los únicos que han venido a lesiar no lamentablemente ha sido Carabineros, que nos ha tirado gases lagrimógenos, pero hemos podido y me siento muy orgullosa de todo el equipo que hemos formado, que ya no es tan solo un equipo, somos una familia Zapu del Puente, incluido a Freddy, Francisco, la PAM, el Pablo. Nos hemos sentido muy en casa, y ha sido como un ambiente bacán, y es como sentirnos orgullosos de que estamos haciendo historia, no tan solo historia al ámbito de salud pública del país, sino que también traerle más historia a este teatro. Porque quién sabe que de 110 años más se montó una obra de teatro en base a toda esta convergencia social, y se cuenta la parte de todos los heridos que hemos atendido acá, los chiquillos que hemos atendido que han perdido sus ojos, chiquillos que han llegado con contusiones cerebrales por las bombas lagrimógenas, y nadie nos va a decir, ni nos va a venir a contar las cosas porque nosotros las vivimos. ¡Gracias! 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 Porque en realidad nosotros como profesionales de la salud estamos acostumbrados a otro mundo, estamos acostumbrados a un mundo donde hay monitores, medicamentos, agujas y demás, y nos centramos mucho en la parte biológica de una persona. Al llegar acá nos dimos cuenta que la atención de una persona que requiere, mejor dicho, una atención de salud va un poquito más allá de cosas médicas, requiere también atención psicológica, entonces, bueno, en el teatro hay personas que brindan apoyo psicológico, contención emocional, y hay personas que también llegan muy angustiadas y en este mismo teatro les brindan este apoyo emocional para que puedan salir de su crisis de angustia. Entonces, como un hospital, digamos, casi de lujo en el sentido de que presta diversos enfoques desde la atención, ya para una persona que, por ejemplo, está sufriendo una crisis emocional, fue una sorpresa bastante grata, jamás me lo hubiese imaginado. Siempre me queda dando vueltas que esto sea un puente, ponte tú. Como que yo creo que esa es la primera cosa que me da vuelta siempre, que estamos en un puente. ¿Y qué hacen los puentes? Unen, ¿cachai? Te llevan de un lugar a otro, unen lugares que no se deberían unir o no se pueden unir, que es un poco lo que hacemos aquí, ¿o no? Como unir un teatro con la medicina, como, ¿quién lo diría? Lo otro que me llama la atención es que es como un vidrio. O sea, tú te paras allá y tú puedes ver lo que está pasando dentro del puente. ¿Cachai? Como, es transparente. Y eso creo que es lo que pasa aquí adentro también. Como, lo que pasa, las relaciones humanas aquí son... Esto es un equipo tan lindo, se ha conformado como una familia. Y me gusta, me gusta como pensarlo así. Lo que pasa acá adentro es lo que ves. Aquí nadie te va a mentir, nadie te va a vender otra pomada, ¿cachai? Y siento que eso también es lo que hace el teatro. El teatro es sincero. El teatro busca expresar de otras formas emociones, sentires, historias, vivencias, traumas, de todo. Entonces, sin tener mucho que ver, como que tiene mucho que ver. Y ha sido hermoso poder experimentar eso también. De hecho, que sea un teatro es totalmente coherente, absolutamente coherente. El arte siempre ha sido contestatario. Para ser arte debe ser contestatario. Debe oponerse, debe responder a un bloque. Debe romper un esquema. Y que el teatro preste el espacio es totalmente coherente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.